El futuro. Todo comienza con una idea. Una idea de esas que cambian las cosas, las mentes, que cambian el mundo. Ah, y con talento. El futuro se alimenta de talento y ganas. Y aquí, en España, lo tenemos. Y es que tenemos uno de los 10 mejores países para emprender. Y una ley de startups pionera en toda Europa. Tenemos un ecosistema emprendedor que en los últimos años se ha multiplicado por 5. Y no solo en Madrid y Barcelona, sino que somos el país con más hubs de Europa. Y la mayor red de fibra óptica. No sabemos lo que está por venir. Pero sea lo que sea, ya hemos elegido el camino hacia el futuro que queremos. Gracias por ver el video.